Bueno, hoy arrancamos con un tema de Manal, un grupo primordial del rock que tenía a Javier Martínez, a Claudio Gavis y al Negro Medina. Y vamos a homenajear ahora a otro grupo primordial también, a ver cómo sale. Si consiguen el primer disco de Manal, recomiendo que escuchen esos blues. No se volvió a hacer algo igual. Abrázame, madre del dolor, nunca estuve tan lejos, mera, de mi cuerpo. Abrázame, que de la vida yo ya estoy repuesto hoy. Abrázame, madre del dolor, nunca estuve tan solo, nena. En este mundo hoy abrázame, que amanece y hay resignación. No, 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 no. ¿Y cuánto vale dormir tan custodiado de expertos cínicos y botones dorados? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares digitales? Vamos las bandas, traje el tercero, vamos las bandas ¿Y cuánto vale tu espón mago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llena tan mal que te condenar? Vamos las bandas, traje el tercero, vamos las bandas Vamos las bandas, traje el tercero, vamos las bandas ¿Y cuánto valen todas tus enfermeras y tus temblores de moco supercaro? ¿Y cuánto valen satélites espías y voluntades que crees saber si te amo? Vamos las bandas, traje el tercero, vamos las bandas ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados y medicar con el perfumado? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, traje el tercero, vamos las bandas Nos dadas, traje el tercero, vamos las bandas ¡Y cuánto valen tus ojos maquillados y medicars! ¡Y cuánto valen tus ojos maquillados yesian pendrías en el lugar de losesterol j块 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!